Con alegría y con esperanza Somos en Jesús, Jesús, la iglesia que camina A un mundo más humano lleno de paz y alegría Juntos en coro y en alabanza vamos cantando Somos en Jesús, Jesús, la iglesia que camina A un mundo más humano lleno de paz y alegría Dios nos ilumina, el largo sendero Es la estrella radiante que da los a la niña perdida Caminemos juntos, juntos como hermanos Sentamos a la mesa que nos invita nuestro Señor ¡Gracias! 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 la fe ya perdida, caminemos juntos, juntos como hermanos, siéntanos a la mesa que nos invita nuestro Señor, con alegría y con esperanza vamos cantando, somos el Jesús, la iglesia de la vida, a un mundo más humano lleno de paz y alegría. Aplausos Ven piedad Señor Cristo ven piedad 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 Señor de piedad De nosotros ten piedad Señor de piedad De nosotros ten piedad Por lo injusto que somos Señor No tenemos caridad No tenemos fuerzas para revivir Nuestro Espíritu Señor Por lo injusto que somos Señor No tenemos caridad No tenemos fuerzas para revivir Nuestro Espíritu Señor Por lo injusto que somos Señor No tenemos caridad No tenemos fuerzas para revivir Nuestro Espíritu Señor Por lo injusto que somos Señor No tenemos caridad No tenemos fuerzas para revivir Nuestro Espíritu Señor 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 No tenemos fuerzas para revivir Nuestro Espíritu Señor 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 Gracias. 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 Jorge. Gracias. バイバイ. лиyumbra Fsell. Presidente presidente Heure Nasıl Heure Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo, oh, los cielos y la tierra de tu gloria, los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!